Hoy, dentro de las investigaciones especiales de Canal 10, le queremos dar a conocer los resultados de las solicitudes de acceso a la información presentadas por Canal 10, para conocer exactamente cuál fue la situación en torno a los derrumbes registrados en esta, la supercarretera Durango-Mazatlán. El primero de ellos, en noviembre del año 2013, a unas semanas de haber sido formalmente inaugurado el último tramo por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y posteriormente, en enero pasado, el segundo derrumbe, y del cual realmente es sorprendente la información que se nos da a conocer por parte de las dependencias requeridas a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en donde deja mucho que desear estas respuestas. Desde el pasado mes de febrero, el equipo de Canal 10, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, solicitó saber exactamente cuál fue la situación de estos derrumbes, pero sobre todo, los costos que implicó para las dependencias involucradas. En primer término, se envió una solicitud a caminos y puentes federales, ya que a ellos les fue concesionado la operación de esta supercarretera Durango-Mazatlán. La respuesta fue que, primero, a ellos como dependencia no le correspondía, ya que los derrumbes fueron atendidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Caminos y puentes federales señalan, además, que la causa que motivó el arrastre de material fueron las intensas lluvias atípicas derivadas de los huracanes que se presentaron a finales del año 2013, y esta dependencia federal dice que no existe ninguna responsabilidad de los constructores por los derrumbes que se registraron debido a que obedecen a fenómenos naturales. Se hizo una nueva solicitud ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de acceso a la información pública, y en donde las respuestas dejaron mucho que desear, ya que decir del centro SCT 630 Durango, con respecto a los costos de las reparaciones por los derrumbes, se informa que estos trabajos, dada la importancia de dar paso a los vehículos que se encontraban varados en esos momentos, se solicitó el apoyo de las empresas ejecutoras quienes con su maquinaria, equipo y personal, procedieron a la limpieza y desalojo de los materiales producto de los derrumbes para poner en operación en forma inmediata esta autopista. A la fecha, el centro SCT Durango no ha erogado cantidad alguna por esos trabajos. Y también se señala que no existe ninguna responsabilidad de las empresas constructoras por estos derrumbes. Sin embargo, en este documento no se precisa qué fue lo que pasó en el mes de enero, ya que no había ningún fenómeno meteorológico en la región noreste de nuestra entidad. Ambas dependencias, tanto la SCT como Caminos y Puentes Federales, se esmeran en señalar que no existe responsabilidad alguna por parte de las empresas constructoras. Y de ahí la pregunta, ¿por qué hasta el momento estas empresas constructoras no han querido cobrar un solo peso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los trabajos que ellos realizaron y que supuestamente no existe ninguna responsabilidad de ellos en los daños registrados en esta supercarretera? ¿Por qué maquinaria, equipo y personal de las constructoras permanecían todavía, al menos hasta el mes de noviembre, en esta supercarretera, cuando se supone que oficialmente concluyeron los trabajos en octubre 17, cuando se hizo la inauguración oficial? ¿Por qué Caminos y Puentes Federales finalmente no dio a conocer que fue su propia maquinaria la que trabajó durante el mes de enero en la reparación de uno de los derrumbes? Y claramente se observan las imágenes maquinaria en donde se dice, al servicio de Capufe. Estas son parte de las respuestas que hasta el momento se han dado por parte de las autoridades, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como de Caminos y Puentes Federales. Hay que también destacar que ya van a iniciar las reparaciones de esta supercarretera, van a implicar una inversión de 500 millones de pesos, pero sin duda faltarán muchos más millones para poder arreglar al 100% la serie de problemas que usted a lo largo del camino puede constatar. Son aproximadamente 230 kilómetros, pero una parte importante de ellos, especialmente del lado de Durango, registran daños importantes. Y sin duda una carretera que ha sido polémica desde su construcción y que finalmente, tras su inauguración, ha tenido un saldo favorable, pero especialmente para esta región, la de Sinaloa, la de Mazatlán, en donde han llegado cientos de miles de turistas durante los últimos meses y que siguen llegando, como usted lo puede observar en estas imágenes. Ya pasó el periodo de Semana Santa, la Semana de Pascua y las playas, los fines de semana lucen así, en este puerto de Mazatlán. Hay otras entidades, otras ciudades que siguen esperando el desarrollo a partir de esta supercarretera, entre ellos, por supuesto, Durango. Y es que se habla del Corredor Económico del Norte, del potencial que tiene, pero todavía falta tiempo para poder concretar este tan anhelado desarrollo, especialmente para nuestra entidad. Una obra que, por cierto, tuvo un costo extraordinario, se había proyectado entre los 15 y 16 mil millones de pesos. Cuando fue finalmente concluida, estamos hablando de que superó los 28 mil 500 millones de pesos. Investigaciones especiales para Canal 10. Desde el Puente del Baluarte, límite de Durango con Sinaloa. Informó, camarógrafo Martín Rueda, reportero Luis Ángel Rodríguez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.